Para café, igual de bonito Un sueño Tener en mis brazos Tener en tu calor Eres lo que más quiero Sin pedirme nada Te llevas todo Y desde el momento En que te vi Yo tení mi vida Y mi amor entero Y yo vivo solo Solo para ti Es tan solo Que te amo Eres lo que siempre soñé Te amo, te amo, te amo Más no te puedo creer Es tanto lo que te amo Eres lo que siempre soñé Te amo, te amo, te amo Y siempre te amaré Más no te puedo creer Sin pedirte nada Te llevas todo Si te llevas todo Lo mejor de mí Este amor por mí Nadie te lo quita Y yo vivo solo Y yo vivo solo Solo para ti Es tanto lo que te amo Eres lo que siempre soñé Te amo, te amo, te amo, te amo Este amor por ti Nadie me lo quita Y yo vivo solo Solo para ti Te amo, te amo, te amo Muchas gracias 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 por su...